El programa de Gecho Sea Week se ha diseñado para que todos los días de la semana podamos disfrutar de diferentes eventos, si bien el grueso del mismo se va a desarrollar fundamentalmente durante el fin de semana. Entre semana, nuestros visitantes y nuestros propios vecinos y vecinas gechostarras podrán disfrutar en la playa de Reaga, donde habrá cursos de start-up de pádel, en el Hotel Iguereche, donde acogeremos conferencias sobre los distintos ecosistemas marinos y las jornadas de cine submarino, en el restaurante Tamarises, donde vamos a ser y vamos a tener el escenario de las jornadas gastronómicas o en las piscinas de Fadura y allí contaremos con cursos de buceo para los y las más intrépidas. El Puerto Viejo también será escenario de actividades fundamentalmente en el fin de semana, algunas con horario fijado de antemano, otras, en cambio, van a desarrollarse de manera libre.